Me encantaría trabajar contigo, algunos, otros no, pero les hablas a los jóvenes y dices, no sé, te voy a inventar, oye, necesito que me trabajes mis redes sociales y necesito a alguien que me lleve mis redes sociales y pues tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces, pues quiero ver si te vas conmigo. Sí, claro que sí, ¿cuánto me van a pagar? No puedo creer. Es increíble, o sea, es... Me enoja, yo en ese momento digo... Voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray, o sea, aunque no me pagues, ¿sabes?